Hola a todos, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de qué trabajos podemos conseguir en Australia sin saber inglés. Diferente a mesero y lo básico de construcción y cleaners y eso, vamos a hablar de otros trabajos diferentes. Bueno, entonces la típica de todo el mundo cuando llega a Australia y que no sabe inglés es vaya y limpia. La velosa, haga oficios y a la coima de uno, limpie la miércoles del otro y así, así es. La mayoría vienen acá a trabajar en limpieza, limpiando casas, limpiando oficinas, edificios, que de pronto en el país de origen de ellos nunca limpiaban o limpiaban de vez en cuando, pero aquí les toca limpiar y como profesionales. Yo lo hice, yo tuve que limpiar un tiempo y los meses que estuve haciendo, lo que fueron como un mes y medio más o menos, fue me tocó aprender a trapear. Yo trapeaba y tenía que aprender a trapear cómo era la vaina y ese tipo de cosas en centros comerciales. Luego de ahí me pasé a oficinas, que era más fácil y era solamente pasar el polvo y eso. Es sencillo, es fácil y no necesitas un inglés así que uno diga wow. Te van a decir hello, how are you? Te van a decir hola, ¿cómo estás? Y si no puede, pues solamente sonríe y dicen ya. La sonrisa, la clave perfecta y ya. Así de sencillo. Entonces, lo primero es la parte de cleaning, que es la básica. Ya si sabes un poquito de inglés, te váyase por mesas, arriesgues, se deje de la pena a un lado y va, y se va por mesas y trabaja de mesero un poquito. Si a usted le gusta la cocina, vaya, métase por cocinas y trabaje como asistente de cocina, cortando tomate, cebolla, lavando losa, que poquito a poquito va aprendiendo y va creciendo en esa línea también. No es que necesite el que inglés de la vida y pero ahí se puede. Bien, pero no hablemos de eso que es lo básico o construcción, que también otro grupo de gente se va por construcción y entonces es fácil trabajar en construcción, que es llevar y traer cosas y ponerlas aquí. No estoy hablando de grandes constructores porque para todo hay que estudiar acá. Entonces, estoy hablando de lo básico, los que son un nivel raso. Vamos a hablar de trabajos diferentes, otro tipo de trabajos que podemos conseguir aquí en Australia. Algunos yo los he realizado, algunos otros de pronto compañeros o amigos lo han realizado acá. Entonces, es posible, se puede conseguir y puedes conseguir buena plata. Y empecemos. El primero, una de las primeras cosas que yo hice cuando yo dije, no, yo no quiero trabajar aquí de empleado, yo no quiero no sé qué de cleaner, yo no quiero, busquemos otra opción. Empecé a buscar y a buscar oportunidades y me apareció una que era hacer llamadas telefónicas. Hacer llamadas telefónicas en español a personas en Latinoamérica. Una cosa como un call center donde yo llamaba directamente a preguntar si los servicios, creo que era de televisión, les llegaba una serie de países y casas determinantes. Entonces, me daban una lista de teléfonos y me pagaban por el número de personas que yo contactara. Lo raro yo decía, pero ¿por qué estando en Perth? ¿Por qué se contactan con una compañía en Perth para buscarle una solución en Latinoamérica? ¿Me entiendes? Es como algo muy raro, pero se consiguió el trabajo, me pagaron buena plata, estuve un tiempo, el trabajo era en la noche. Entonces, yo llegaba a las 10, 11 de la noche y me tocaba trabajar en un horario de Latinoamérica. 10, 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, más o menos 4, que ya no podía el cansancio, me iba a dormir y tenía que ir clase al día siguiente. Entonces, haciendo llamadas telefónicas. Primer trabajo. Segundo trabajo que se podía hacer o hice, dictar clases de español. Usted sabe español, dicte clases de español. No, la gente quiere aprender español, así como usted quiere aprender inglés. Yo también quería aprender inglés y pues dije, voy a dictar clases de español. Yo puedo hacerlo. Yo hablo español, pues de una. Y puse avisos en páginas y decía 20 dólares la hora, 25 la hora, 30 la hora. Y la gente me empezó a contactar y empecé a conseguir algunos clientes. Pero no es que uno diga, pues que la fila de personas que quieren aprender, tampoco. Pero por lo menos es algo de plata que puedes recibir. Y pues si le caes muy bien a los estudiantes, ellos te van a seguir llamando. Yo me acuerdo que tuve dos chicas en Adelaide, que ahorita somos muy buenos amigos. Y las chicas, yo les dije a cada una, les dije, bueno, hagamos, como ustedes son dos, hagamos una hora, 30 dólares. Pero como son las dos, hagamos una hora por 50. Y me pagaban 50 dólares la hora por dos personas. Entonces era factible. Se les saqué la promoción, ellas la vieron. Y lo chistoso era que íbamos a clase a un bar, que era muy silencioso. Ellas se ponían a tomar como locas y a tratar de hablar español. Yo les enseñaba lo básico. Ellas practicaban lo básico y tomando un poquito de champaña o vino. Y pues hoy se les soltaba la lengua, se reían, aprendían palabras. Y estaban lo básico de español y se fueron a viajar por Latinoamérica. Entonces son opciones que se pueden conseguir. Otro trabajo que yo, que no he hecho, pero he conocido muchos latinos que lo han hecho. Hay gente de España y europeos que lo hacen, que no saben inglés. Y es trasteos. Trabajar en trasteos. Mucha gente trabaja en trasteos. Y es moviendo cajas o empacando mujeres y hombres. No es que aquí que el trasteo ponga el sofá y todo. No, sino las mujeres también se dedican solamente a empacar en cajitas. Porque aquí los trasteos son muy especializados. Entonces empacar cositas bien bonito en cada cajita. Todo muy cuidado, muy responsable. Se puede. Se puede, se puede, se puede. No necesita que el inglés, que uno diga que inglés fue madre. No, se puede. En trasteos puedes hacerlo. Si de pronto estás buscando otra opción. Es una cosa que yo hice hace mucho tiempo para ir a hacer y empecé a hacer otra vez los mystery shoppers. ¿Qué es un mystery shopper? Que vas como el cliente misterioso a un lugar cualquiera a hacer compras, pero misterioso. Y te pagan por eso. Te pagan por ir a cualquier lugar a ser el cliente misterioso y a examinar un sitio. Entonces para mirar el servicio al cliente de otros lugares. Entonces me han mandado a casinos, a tiendas de ropa, a restaurantes, a cafés, a bancos. A preguntar, ir allá y a decir, hacerse el cliente, hacer el papel de cliente. Sí, buenas, quiero, no sé, quiero que usted me informe de cómo es comprar una casa. O cómo es, yo quiero esta chaqueta, qué puedo hacer. Y después pasa un reporte, un informe y me pagan 20 dólares, 30 dólares, 40, 50. Depende del lugar, depende del cliente. Entonces pueden ser opcionales y no necesitas inglés para hacer eso. O sea, lo básico, llegar y decir, hola, quiero saber qué es eso, cómo vale eso. Explíqueme. Y le van a decir de una, sin problema. No es nada del otro mundo y se puede hacer. Otro trabajo que se puede conseguir aquí en Australia. Extra en televisión. O sea, nosotros nos parecemos a cualquier persona menos a los australianos, australianos. Los australianos aquí todos son rubios o aborígenes. Y pues, yo digo, los que son los propios de acá, que vienen del norte de Europa o son ingleses y ese tipo de cosas. Entonces la apariencia de nosotros, de pelo negro, ojos negros, blancos o morenos, aplicamos para casting de televisión. Todo lo que tiene que ver con extras. Si allá en Latinoamérica pagan por un extra, no sé, 5 dólares, 10 dólares, aquí les pagan muy bien por extras. Por una hora, dos horas, tres horas. Necesitan gente. Váyanse a diferentes grandes ciudades que estén haciendo programas de televisión. Vayan con agencias de extras. Y no es como los extras de por allá en Latinoamérica. Aquí las agencias de extras son serios. Y vas a conseguir plata. Pues no es que el salario y que usted, mejor dicho, ya me dice millonario. No. Pero son ahorros que pueden entrarte o plata extra que puede entrarte en cualquier momento. Entonces, extra de televisión. Otra opción que puedes llegar a conseguir es a ventas. En ventas. En ventas, pero ventas de sus propias cosas. Ventas de sus cosas que ustedes pueden llegar a hacer o a realizar. Pueden ser ventas por internet. Hay gente que sigue viviendo en, sigue trabajando con cosas de Latinoamérica. Como ventas por internet. Aquí usted puede seguir y continuar con sus ventas en internet. Pero aquí en Australia. Y empieza a buscarse y a vender cositas aquí en Australia por internet. Ahorita la tecnología es bastante grande. Muévase por la parte tecnológica. Venda maletas, ropa por internet. Aquí la gente consume mucho por internet. Entonces, móntese una tienda online. O váyase, ábrase una de estas por eBay. Y abre cuenta y empieza. Y empieza, y empieza, y empieza, y empieza. Y me está entrando. Bueno, entonces. ¿Qué otra cosa podemos hacer sin saber inglés? Ventas. Sí. Ventas. Ventas online. Ventas online. Usted puede vender lo que quiera. O sea, maletas, ropa, cosas que pueda traer desde Latinoamérica en buen estado. De pronto, a veces, se hacen las compras en Asia. Y monta su tienda online. O vaya por eBay y empieza a vender. Venda. Y la gente aquí consume mucho por internet. Entonces, usted puede empezar a recibir entradas económicas de diferentes maneras. Los asiáticos se mueven mucho en esa línea. Muchos asiáticos que están metidos en negocios. Ellos vienen acá, están estudiando y les toca duro. Pero en la casa están solamente respondiendo mensajes, enviando paquetes para un lado y para otro. Pero en la parte de ventas se mueven mucho por eso. Así que si usted tiene la parte de los negocios y todo eso por ahí metido, hágale por eso. Y ya voy a hablar en el siguiente video acerca de ese tema de negocios. Si ustedes tienen algo de negocios por dentro, vamos a focalizarnos con gente que se mueva en la línea de negocios. Y hablando de ventas, aprovechen ahorita la tecnología de redes sociales y empiecen a vender sus servicios o vender sus productos. Yo tengo una amiga que vende mil hojas y se la vende a la comunidad latina. Yo tengo otra que vende servicio de peluquería a mujeres latinas. Yo tengo la otra que hace las uñas. No faltan los técnicos en sistemas, los que hacen páginas web. Hay diferentes tipos de servicios o productos que podemos nosotros mismos vender a la comunidad latina de acá. Te comunicas en español, vendes tus productos o servicios, te haces algo de plata. Son diferentes opciones para ganar plata. Diferentes a las típicas mesero, lavalosa, el cleaner, el que limpia el piso, el del miercolero, todo. Diferentes a esos. Si quieren salirse de esa caja, que mucha gente se mete y buscar otro tipo de opciones, hay opciones. Empezar a buscarlas. Ya más adelante, si ustedes estudian, se hacen un corcito de barista para hacer café o para vender tragos y eso, pues ustedes ya van aplicando otro tipo de trabajos y subiendo. Pero, por el momento, estos trabajos son para ustedes que no saben inglés, que no tienen ni idea de inglés y no saben cómo empezar a buscar trabajo o quieren buscar otra cosa diferente. Anímense, piénsenlo y pueden ser ideas solamente. Cualquier cosa, cualquier cosa. Sean creativos y busquen. Eso me pasó a mí, eso es lo que he escuchado, pero hay muchas más opciones. Así que, con toda, a buscar trabajo que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y no necesitas inglés, no necesitas inglés, por lo menos para comenzar. Suscríbete acá, me sigues, pon la campanita, vete a Instagram, Twitter, Facebook, escríbeme y yo voy a hablar de los temas que tú quieras aquí frente a Australia y también vamos a hacer lo siguiente. Aprovecha que estás viendo un video y pon otro. Eso se llama aprovechar el tiempo. Y como decía mi abuela, no dejes para mañana lo que puedes hacer ya. Hágale, mijo, hágale. Hágale con toda. Hágale con toda.